Muy buenas tardes y bienvenidos. Hoy en su trancapacita aprenderemos sobre el manejo defensivo, que no es sino el conjunto de técnicas para evitar accidentes de tránsito ahorrando tiempo, dinero y sufrimientos innecesarios a pesar de las condiciones presentes y de los errores de los demás. El instructor a cargo será Elar Salazar de la consultora DTC Perú, centro autorizado por la National Safety Council de Estados Unidos. Bienvenidos. Muy buenos días, reciba mi más cordial saludo. Mi nombre, como ya lo mencionaron, es Elar Salazar Figueroa. Bien, primero agradeciendo a la SUTRAN por la gentil invitación que nos hizo para poder dictar este curso y luego agradecer a la asistencia de todos ustedes. Cuando nosotros DTC, que somos la empresa que ahora nos ha tocado dictar este curso, dictamos un curso de manejo defensivo, ¿no? Y a veces nos toca la oportunidad de estar con algunos conductores que han seguido ya el curso. Entonces yo les pregunto, ¿qué cosa es manejo defensivo? Y la respuesta es obviamente variada. Me dicen, ¿qué? Manejo defensivo, ¿qué cosa es? Manejar bien, respetar el reglamento nacional de tránsito, no pasarse una luz roja, tener precaución, estar a la expectativa de qué es lo que va a hacer el otro conductor y así una serie de opiniones. Pero eso son partecitas de lo que es manejo defensivo. Si bien es cierto es parte de, esa no es la definición exacta de manejo defensivo. Nosotros siempre cuando tengamos la oportunidad de estar en alguna charla, en un curso, debemos de tener, digamos, la definición exacta de lo que estamos haciendo. Entonces, para nosotros, ¿qué va a ser manejo defensivo? Esto. El manejo defensivo, dice, son técnicas para evitar accidentes de tránsito. Eso es manejo defensivo. Ahora, van a ser técnicas que nosotros a través de nuestro curso las vamos a ir poco a poco aprendiendo, asimilando. Y en nuestra parte práctica las vamos a poner, ¿no? Va a ser la redundancia en práctica para ver si la teoría cumple la práctica. Entonces, para nosotros debemos de tener bien claro, manejo defensivo son técnicas para evitar accidentes de tránsito. Donde dice, ahorrando tiempo, dinero y sufrimiento innecesarios, a pesar de las condiciones presentes y de los errores de los demás. ¿Quiénes son los demás, señorita? Los otros conductores. ¿Quiénes más podrían ser? Peatones, ¿verdad? ¿Quiénes más? Pasajerosos, pasajerosos. ¿Perdón? Medio ambiente, claro, condiciones. Ah, estaba atento. ¿Quiénes más? ¿Quiénes más? Factor humano. ¿Quiénes más? Animales, en especial los de cuatro patas, ¿verdad? ¿Quiénes más? Señalización. ¡Oh, Dios mío! Desde la llaga. Señalización, ¿no? Estamos conduciendo para acá, nos metemos a la derecha, entramos a una vía, llegamos a la esquina, ¡pum! El policía. Oye, ¿qué se encuentra? ¿Cómo que se encuentra si la flecha está así? No, señor, la flecha, la nueva flecha es ahora así, está en contra. ¿No? Entonces, tenemos un problema serio de señalización. Bien, entonces, tenemos que tener nosotros bien en claro que a partir de la fecha, ese tipo de los demás, para nosotros, ya no existen. No existen los demás. Si nosotros queremos llegar a ser conductores de manejo redefensivo realmente, debemos de olvidarnos de esos demás. Porque en realidad, al final de cuentas, vamos a ser los únicos responsables de un accidente de tránsito. No, pues yo no tengo la culpa, estaba cruzando en verde, vino un salvaje, se cruzó en rojo y me chocó. No es mi culpa. Es cierto. Si vamos a la parte legal, no va a ser su culpa. Ustedes han respetado su reglamento, han pasado en su verde, pero vino uno que no respetó el verde y los chocó. Pero, ¿son culpables? Claro, ustedes también son responsables de ese accidente. Pero si vamos a pensar que es el otro el culpable, como la clásica, no, yo no tengo la culpa. Él se metió y me chocó. No, ya estamos mal. Es por eso que cuando hablamos de manejo defensivo, hablamos de probabilidades, señores. A mí, algunos ya no mucho, pero a mí mucho me criticaban en el sentido de que me decían que era pesimista para manejar. ¿Por qué? Porque cuando yo salgo de mi casa, yo sé que existe la probabilidad que me choque. Pero eso no quiere decir que sea pesimista. Sencillamente, yo tengo la conciencia de que la posibilidad de que me choque es alta o no. Entonces, con ese tipo de cursos, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a tratar de minimizar la probabilidad. Que sea menos probable que me choque. Porque que no me choque nadie es imposible. Porque la probabilidad existe. Pero mientras menor sea la probabilidad, es mejor. Esa es la esencia del manejo defensivo. Por eso que conductores de manejo defensivo, con las manos. Hay gente que me dice, no, pues yo tengo 50 años manejando y nunca me he chocado bacán, ojalá que tenga 50 más. Pero existe la posibilidad que a la 50.1 lo choque. Y eso es lo que debemos de tratar de nosotros evitar. Entonces, por ejemplo, miren acá. Solamente es una probabilidad. ¿Quién es culpable de ese accidente? ¿Perdón? ¿El que vino a toda velocidad? ¿Los dos venían a toda velocidad? ¿Los dos venían a toda velocidad? ¿Quién pudo evitar el accidente? ¿Los dos? Claro, el auto. ¿Cómo hacía el auto? ¿Antes? Obvio, disminuir la velocidad. Prevención. ¿Pero qué va a decir el camionero? Oye, eso no es mi culpa. Yo estaba en verde. ¿Pero cuál es el ámbar? Exacto. ¿Y qué pasó con ese automóvil? Pasó en rojo. No va a decir, en ámbar jamás. Porque el ámbar existe. Para nosotros no existe ya el ámbar. Entonces va a decir, yo no soy culpable. Yo no tengo la culpa de ese accidente. Es el otro que se ha cruzado. Pero en realidad, si nosotros analizamos bien la situación, el camión también tiene responsabilidad, porque viene a excesiva velocidad. Y qué nos dice una sencilla regla cuando pasamos un semáforo rojo. Tenemos que pasar con precaución. Pero en su sano juicio, díganme honestamente, ¿quién deja de acelerar en verde? Nadie. Nadie. Porque ¿qué se supone que hacemos en verde? Aceleramos un poquito más para que no nos chape el rojo. ¿No es cierto? Eso es lo lógico. Yo sería absurdo que yo en verde, la pata al freno. Eso no se da. Lo más razonable, dicen, es que obviamente tengo que acelerar un poquito para ganar ese verde, pasar el verde correctamente y no me gane el rojo. Pero, ¿es lo razonable eso? No. Ya hemos visto que no. Dígame. La policía está escondida en una esquina y ve que ni bien está terminando el ámbar, ya se para. No tiene criterio tampoco. Necesariamente tendría que que se coordine eso, porque a veces el temor es que tú ganes el verde para que no te agarre el medio, ya que marcamos el caso pasado, es más un poco lento todavía, que te agarre el ámbar en medio y el rojo terminas y el policía de frente está atrás. Entonces, tampoco hay veces el temor que nosotros tenemos para, ¿qué le digo? Para poder acelerar el verde. Para cruzar una intersección, claro. Pero ya ese es un tema bien delicado, porque pedirle criterio a otras personas, ya estamos pidiendo peras al olmo. ¿No es cierto? Entonces, en cuanto a, digamos, a situación de seguridad personal, en cuanto al manejo, el único criterio que va a valer va a ser el nuestro. Porque no podemos pedir criterio a los demás. ¿No es cierto? Ahí está la esencia del manejo defensivo. Eso es la esencia más importante del manejo defensivo que yo quiero que ustedes traten de captar. No podemos pedir criterio a nadie. No podemos esperar que una persona que está manejando cumpla con el Reglamento Nacional de Tránsito. Para nada. Menos podemos esperar que un rojo detenga un vehículo. Porque si bien es cierto, nosotros podemos cumplir el Reglamento, respetar el Reglamento, ¿cómo sé que el otro lo va a hacer? Es por eso que dicen, no, cuando yo voy a cruzar una intersección, lo más acertado es, por lo menos, levantar el pie del acelerador. Y que eso es una forma indirecta de frenar y tener precaución al pasar a una intersección. Ahora, por ejemplo, este amigo que pasó tan rápido, ya no tuvo oportunidad ni siquiera de frenar. Pero en realidad, ahí hay otro problema más interesante. ¿Qué es lo que sucedió? Que nosotros sabemos ya como conductores que los accidentes se dan por exceso de velocidad. Pero la pregunta está, ¿es la velocidad la responsable del accidente? La imprudencia. Esa es una. Dos. Tampoco la velocidad es responsable de un accidente desde el punto de vista de la rapidez en que ve en el carro. Si no saben qué es lo que sucede, cuál es el verdadero problema. Es que cuando un vehículo va a excesiva velocidad, el conductor de ese vehículo, ¿qué es lo que pasa? Deja de tener visión periférica. Nosotros sabemos que tenemos visión periférica. Nosotros cuando conducimos un vehículo, cuando estamos sentados, ¿tenemos cuánto de visión periférica? 180. 180. 180 grados. A medida que vamos caminando rápido, visión tubular, dejamos de ver quién cruza. El problema no es la velocidad, es lo que dejamos de ver quién va a cruzar. No sé si ustedes habrán escuchado una expresión un poco desagrable que dicen, oye, este borracho desgraciado ni siquiera frenó. De frente atropelló al peatón. No es que de frente lo atropelló, sencillamente que no lo vio venir. ¿Por qué? Porque tenía visión periférica. Estaba manejando así, su visión de 180 se redujo, dejó de mirar a los costados, y ¿cuándo lo vio? Cuando lo tenía delante. Y si estaba borracho, con mayor razón, lo atropelló. Es lo que nos pasa cuando nos chocamos con un carro. Dicen, oye, ¿cómo no lo has visto venir? Si la vía es tan grande, si está tan abierta la intersección. ¿Cómo que no lo vistes? Ah, no, lo que pasa es que venías rápido, por eso que no pudiste frenar. Error. Lo que pasa es que no lo vio. Y cuando lo vemos, lo tenemos delante, y ya es imposible, digamos, de tener una unidad que va a exceso de velocidad. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Cuando comencemos a acelerar indiscriminadamente, debemos de pensar que dejamos de ver los laterales. Entonces, ¿de ahí qué es lo que va a venir? El famoso accidente evitable. Pero miren la definición de lo que es un accidente evitable. Cuando yo a veces pregunto, ¿y qué es un accidente evitable? El que se puede evitar. Pero en realidad, miren la definición de lo que dice. Es aquel en el cual el conductor no hizo lo razonable para evitarlo. Y vayamos a una cosa sencilla. Por ejemplo, una suposición nada más. Vamos a suponer que este vehículo bajaba en línea, curva, y venía a alta velocidad. ¿Qué era lo razonable que tenía que hacer ese conductor? Bajar la velocidad. Otra suposición. Vamos a suponer que el amigo venía a alta velocidad, en curva, y venía somnoliento, cabeceando. ¿Qué era lo razonable que tenía que hacer, amigo? Amigo. ¿Qué era lo razonable que tenía que hacer? Se venía cabeceando durmiéndose. Descansar. Miren cosas tan sencillas para evitar un accidente. Hacer lo razonable. Pero ¿hacemos lo razonable nosotros? Mentira. Oye, tengo una carga, tengo que llegar a las 10, pucha, falta 15. Sí llego. Ah, le meto la pata. ¿Eso es razonable? Pero lo hacemos día a diario. Se me hace tarde. No, problema, sí llego. Que tengo sueño. Sí, pero ya falta un par de horas para llegar a mi destino. ¿Qué me voy a detener a dormir? No te pases, pues. Y sigo manejando. Entonces, dejamos de ser razonables cuando nosotros conducimos. ¡Fum! Metemos el carro. Ah, no, pues. Yo soy más valiente, pues, ¿no? Mi máquina es mejor. Yo tiro, yo tengo más caña. Entonces, dejamos de ser razonables. Miren cosas tan sencillas. No necesitamos ser genios para ver que cuando dejamos de hacer lo razonable, se da un accidente. ¿Quién de ustedes, honestamente, cuando ha estado cansado y llegando a su destino, faltando una hora o dos horas, se ha detenido y ahí se ha quedado a descansar? A ver, ¿quién? ¿Quién de ustedes, cuando ha estado tarde para llegar al trabajo, ha dejado de acelerar? A ver, levante la mano a ver quién. Y ha dicho, no hay problema. Bueno, porque, ah, esta es una excepción, ya, porque ya. Y les digo una excepción porque ya lo conozco. Él es un colega y que también es instructor de manejo defensivo. Y conoce las consecuencias. Y ya tiene muchísimos años en este asunto del manejo defensivo. Por eso que ya, yo sé que no va a decir que sí lo hace. Y yo sé que lo hace. Yo sé que lo hace, ¿no? Yo todavía estoy aprendiendo. Cuando llegue a su edad, ya lo voy a hacer. Para emparejarnos. Muy bien. Miren, tres reglas básicas para evitar un accidente. Dice, reconocer el peligro, entender la defensa y actuar correctamente y a tiempo. Oigan, pero esto qué, maravilla de las maravillas. Pues, señores, es de día a diario. Esto no es nada de básico para evitar un accidente de tránsito. Esto es de a diario. Todos los días lo hacemos. Lo que pasa es que nunca lo hemos interiorizado. Y eso es la idea de nuestro curso de manejo defensivo. Interiorizar, digamos, todas las alternativas que podamos tener y adquirir para que cuando tengamos una situación de emergencia, salga. Lo que cosa es. Y así tratar de evitar un accidente de tránsito. Una situación. Los voy a poner, más o menos, nos vamos a ubicar. Venimos en nuestro automóvil. ¿Ok? ¿Listo? Venimos rápido. A ver, amigo, ¿cuál es la máxima velocidad para un automóvil en carretera? A 100 kilómetros por hora. Correcto. 100 kilómetros por hora. Vamos a suponer que venimos a 100 kilómetros por hora. Porque yo dudo mucho que vayamos a 100. Pero vamos a suponer que vamos a 100 kilómetros por hora. ¿Ok? Listo. Detrás de nosotros, estamos manejando, detrás de nosotros viene un camión. ¿Quiénes son conductores de camiones por acá? Sí, ¿no? Camión. Más o menos. Camión. ¿Cuál es la máxima capacidad de un camión a nivel nacional? 48 toneladas. Perfecto. Viene el amigo con 48 toneladas en su camión. Obvio, nada del otro mundo. Yo estoy manejando, miro mi retrovisor y normal que tener un camión detrás mío. ¿Bacán? Vamos a suponer que no existe este límite de velocidad. Y que en vez de este límite de velocidad, hay acá un par de muchachos que están tirando dedo. ¿Ok? ¿Me siguen? Luego, estamos manejando de un momento a otro, introspectivamente. Se me cruza un automóvil. Así aparece de la noche a la mañana. Nada de que yo lo veo, que yo soy precavido, nada. ¿Ok? Esa es la situación. La pregunta es, ¿qué haces? Frenas. Tienes 48 toneladas detrás tuyo. Frenas y ya vas a ver lo que pasa. A 100 kilómetros por hora. A ver, ayúdala. ¿Qué haces tú? Te persinas. Y dices, Dios mío, pues ya me tocó. ¿Qué haces? Vamos, rápido, rápido. Disminuyes la velocidad. ¿Cómo disminuyes la velocidad? ¿Perdón? Brequeando con freno de mano. Freno de carreta. Pero si tú estás manejando automóvil. Tú eres el automóvil. ¿Qué haces? Acelera, claro. Total, se voy a sentir bien muerta mejor. Antes de quedar lastimada, ¿verdad? ¿Qué haces? Vamos a suponer que no pasa eso. Para las intersecciones que nosotros manejamos, no carga pesada o un impuesto provinciales, al acercarnos a una dirección, bajamos la velocidad. Por precaución. Por precaución. ¿Por qué? Si entramos a una ciudad, tenemos reatones, vehículos menores, que pueden aproximarse a alta velocidad. Ya. Hoy en día, que está de moda, las motos. Uy, problema tan serio, ¿no? Cuidado por eso. Ya. Vamos a suponer que tú estás en el automóvil, o sea, que no estás en un camión. Y te da una situación, se presenta una situación así. ¿Qué haces? Mira, generalmente nosotros como conductores, ¿no? No, tú nomás. No, no, nosotros. Yo no hago eso. Es que, ¿qué pasa? Y nosotros como conductores, que ya asistimos a capacitaciones, ¿no? Desde el año 2009, ya nuestros sistemas de conducción, o la cultura es muy diferente, andamos prevenidos, ¿eh? ¿No? Claro. Si usted es el conductor del automóvil, y yo soy el conductor del camión, ¿y usted qué haría? Yo me cruzo en su intersección. ¿Qué haces? ¿Qué haces? A 100 kilómetros por hora. La situación más o menos como les he explicado, bueno, es una situación, es una causivística, ¿no? Estás a 100 kilómetros por hora, introspectivamente se te cruza un carro, tú mentalmente sabes que atrás tienes un camión, ¿qué haces? ¿Qué haces? Ah, bueno, a ver, ¿qué haces? Él avanza lo más y dice, no, no, me detengo, y le preguntas, ¿por qué viene, por qué se acruzó, ¿no? ¿Qué haces? Vamos, rápido, ¿qué haces? ¿Cómo? Ya, el amigo dice que trata de disminuir la velocidad, pone sus intermitentes, toca bocina, trata de que lo vean, esa es tu posición, ¿qué hace? No, no, somos el automóvil, todos somos el automóvil, quiero ver qué hace el camión, sabemos que atrás viene un camión, nada más. Un golpe de timón y me tiro en el asiento, dime, dime a dónde, dime a dónde, porque mira que tienes, tienes un montón de libre acá, por si acaso, no te olvides que si te sales de la pista, tienes peatones acá, la situación es puntual, tienes peatones acá, claro, les comenté que no había línea, no había, esto no valía, y que acá teníamos peatones, o sea, la situación es difícil, por eso yo les quiero saber, ¿qué harías? Vamos, estamos preparados, ¿qué haces? ¿qué haces? Por eso, mira, mira, ¿qué haces? ¿ah? No, ya sé que vamos a tratar de evitar la situación, pero ¿qué hace? La pregunta es, ¿qué haces? ¿qué haces? ¿qué haces? ¿qué haces? No, 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 a ver, escúcheme, la idea de este, de este caso, no es lo que deberíamos hacer, es lo que se presenta en el momento. Estamos yendo a 100, no es que debería de ir a 20, estamos yendo a 100, no estamos trabajando, estoy en mi carro, me voy de paseo fin de mes, fin de semana, estoy yendo a 100 kilómetros por hora, se me cruza un vehículo introspectivamente para tener circunstancias, el amigo que levantó la mano, ¿qué haces? Esa es una posición, eso es cierto, el instinto del conductor va a tirar hacia la izquierda, esa es una buena posición. Esa es una posibilidad, pero peligrosa, ¿qué haces? ¿Cómo reduces tu velocidad? Frena suave. La idea es que me digan, pues mire, yo freno despacio, freno fuerte, engancho, bajo la caja, me tiro a la derecha, me tiro a la izquierda, me presino, toco la bocina, yo, ¿qué haces? Porque no es cuestión de decir, reduzco la velocidad, porque eso es muy genérico, ¿verdad? ¿Qué haces? Vamos, rápido. ¿Qué haciendo? Frenando. Tocas el claxon, ¿qué dices que no? ¿Qué haces? 48 toneladas. ¿Tiene? ¿Por qué tiene? ¿Por qué tiene que venir despacio ese señor? Ese señor viene a 95 por hora. ¿A quién? ¿Quién respeta a los 80? ¿Cómo que quién respeta a los 80? La pregunta es, ¿existen 80? No, 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 no hay nada de que tienen. Yo no le digo que te haya alcanzado, no, yo te digo, ¿qué haces? Pero y el carro que se te cruza, ¿cómo lo evitas? Pregunta, ante una situación de eventualidad de emergencia, amigos Aira, ¿hay tiempo para prender direccionales o luz de emergencia? No, pero tú estás en el automóvil. Sí, tú estás en el automóvil. Se viene encima mío. No, tú estás, el camión viene detrás tuyo y la pregunta es, el camión está detrás de nosotros, detrás de nosotros. Nosotros sabemos. Se ve, entonces lo que yo hago yo simplemente es con mi padeo, el espejo principal y el lateral. Ahí está. Y evito que me alcance aumentando la velocidad para evitar el choque o por eso por alcance. Por alcance, pero ¿y el que te cruza? Aquí se cruza. Ahí, se te cruza acá. De hecho, si es una red vial nacional, tengo la verma para realizar una acción evasiva y evitar que el camión me colisione y yo colisionar con el otro. Claro. Ahora, había una pequeña dificultad. Teníamos peatones en la verma. La pregunta es, ¿qué nos interesa a nosotros el camión? ¿Qué hace un conductor ante una situación de esa naturaleza? Ese es el asunto. Mira, y toca el clasón. ¿Se puede tocar el clasón? ¿Hay tiempo para tocar el clasón? Bueno, bien, les comento rapidito. Ante una situación de eventualidad donde un vehículo se me cruza introspectivamente, no tenemos tiempo ni para persinarnos. No tenemos, ya está probado y está estudiado que ante una situación de milésimas de segundo, poner una luz de emergencia, ni de broma. Por eso dijeron luz de emergencia, no se puede. Tocar la bocina, menos. Mirar, tampoco. La reacción es instintiva. Hay que actuar, nomás. Y lo más peligroso viene cuando. Cuando no sabemos cómo vamos a actuar o cuando no sabemos qué es lo que podríamos hacer. Porque yo me asusto, le meto la pata al freno y ocasiono un terrible accidente. Nosotros acá lo pensamos y decimos voy a frenar suave para que no me choquen de atrás. Me voy a tirar a la izquierda. Me voy a tirar a la derecha. Pero nosotros lo que es lo que debemos de saber, que ante una situación de un choque inminente, porque definitivamente se va a dar, la idea es que si vamos a disminuir velocidad, lo único que podemos hacer es agarrarnos fuertemente al timón que es instintivo y tratar de frenar con prudencia. Frenar sin necesidad de que sea un freno seco. Porque sabemos que también tenemos el recuerdo de que atrás viene un camión. No sabemos si rápido o despacio o nos va a dar o no nos va a dar. Solamente tenemos el recuerdo, porque eso es lo que hacemos cuando vemos un retrovisor. Cuando nosotros miramos un retrovisor, miramos un carro y lo dejamos de mirar. Pero recordamos que ahí está el carro. Y si por ahí, como dicen, nos vamos al problema instintivo de tirarnos a la izquierda porque está libre, eso es lo peor que podemos hacer. Porque la probabilidad de chocar va a ser mayor, ya que este va a venir acá, este va a venir ahí, y nos vamos a encontrar sí o sí. O con el que puede venir en sentido contrario. Incluso de repente viene uno en sentido, aparece uno en sentido contrario, tenemos un accidente y ilegalmente vamos a ser los únicos responsables porque estamos chocando fuera de nuestro carril. Estamos encima de la doble línea continua. Ilegalmente vamos a perder. Y no le vamos a decir al juez, señor juez, es que no chocarlo pues. No hay forma. Entonces, lo único recomendable y que debemos de tratar de meternos en la cabeza es que ante una situación de esta naturaleza, debemos de tratar de mantener nuestra línea y pegarnos lo máximo posible a la derecha. Si fuese necesario, o si fuese posible. Para que al momento del impacto, demos un golpe en el lugar donde menos daño podamos hacer y menos daño nos podamos hacer nosotros. ¿Y dónde va a ser? La cola. Si nosotros golpeamos a este carro en la cola, lo más probable es que lo hagamos girar, de repente lo volteemos, ¿no? Pero nosotros vamos a salir bien librados, aunque parezca mentira. Total, si se muere el otro no importa, ¿verdad? O sea que, eso es lo que debemos hacer. Pero no, eso no se hace nunca. Ustedes van a ver los choques frontales entre dos unidades. Generalmente es porque se asusta a este, se tira a la izquierda y se chocan frontalmente. Ahora, obvio, yo no les digo pues que si hay un barranco, tírense al barranco. Pero la idea es que nosotros debemos de dentro de lo posible mantener siempre nuestra línea derecha. Siempre. Y eso es muy, muy difícil. Mantener la línea derecha. Y sobre todo, pues no, traten de interiorizar que la mejor forma de evitar un accidente de esa naturaleza es mantener su línea derecha, disminuir la velocidad dentro de lo posible y tratar de golpear en el lugar donde menor daño posible podamos hacer. ¿Ok? Miren acá. Miren acá. A ver, amigo, al fondo. ¿Quién es culpable? Sí. El que se pasó la luz roja. El que se pasó la luz roja, te imaginas. Pues te imaginas bien. Obvio, si se pasó la luz roja, eres el culpable. Pero miren, miren lo que les comenté al inicio. Se pasa en rojo, en rojo, se pasa en luz roja. Este amigo está correctamente en luz verde. Y miren cómo acaba. El que camina en luz verde. El que respete el reglamento. El que maneja bien. El que está ok. No solamente lo chocaron, lo voltearon y encima se llevó un peatón. ¿Por qué? Porque a alguien se le cruzó en rojo. Cuando salga todo golpeado, herido, en silla de ruedas, va a decir, yo no soy culpable. El culpable es el que se pasó en línea roja. En luz roja. Pero ya pues. De repente hasta muerto está. Y sus familiares van a decir, el culpable es el que se pasó en luz roja. ¿Y de qué sirve que nosotros identifiquemos al culpable si nosotros hemos podido evitar un accidente de tránsito? ¿Ok? La persona más importante, el conductor. Nosotros vamos a ver cinco características principales de un conductor en manejo defensivo. Las condiciones físicas y mentales del conductor que pueden influir en el manejo. Entonces, lo vamos a hacer bien breve. Tenemos el conocimiento, agudeza mental, previsión, habilidad y discernimiento. Cuando hablamos de conocimiento, un conductor debe de conocer básicamente tres cosas. Uno, ¿qué cosa sería? Reglamento Nacional de Tránsito. Dos, su máquina. Tenemos que conocer bien nuestra máquina. Y tres, las rutas por las cuales circulamos. Cuando hablamos de agudeza mental, dicen que hay que manejar con los cinco sentidos puestos. La pregunta es, ¿se puede manejar con los cinco sentidos, amigo? No, a veces no. Pero un ratitito, así, una fracción de segundo, ¿se puede? Sí. Tampoco. ¿Por qué tampoco? Porque siempre la gente está con la cabeza en otra cosa. A veces están pensando en que le falta plata o que falta... No, él dice que sí. A mí parece que al 100%. Una fracción de segundo, ¿se puede? Una fracción de segundo, ¿se puede? ¿No se puede? Sí, ¿se puede una fracción de segundo? La pregunta es, cuando ustedes manejan, de rato en rato le pasan la lengua al timón, para ver qué gusto tiene su carro. ¿A qué gusto tiene tu carro, amiguita? A cuero. No se puede, porque no nos olvidemos que con el gusto no vamos a manejar. Entonces tenemos que tener cuidado, es solamente una expresión. No maneja con los cinco sentidos. Significa maneja alerta, pero no podemos manejar con los cinco sentidos. En cuanto a la previsión, nosotros sabemos que tenemos que tener previsión en cuanto antes de subir a nuestro vehículo. Hacer un buen checklist para no tener ningún problema, que eso ustedes ya lo conocen. En cuanto a la habilidad, eso es un asunto personal. ¿No es cierto? Yo conozco conductores y conductores. Mejor no hablamos de los otros conductores. Y en cuanto a la parte que más me interesa es el discernimiento. Señores, yo he tenido la oportunidad de trabajar en el Touring Muchos años, como 15 años, en el Touring Automólico Club del Perú. Y cuando dictaba las charlas a mis amigos transportistas, que era lo máximo, les decía, y les sigo diciendo también a ustedes, a mí no me interesa que conozcan el Reglamento Nacional de Tránsito. A mí lo que me interesa es que manejen con discernimiento. Porque un conductor que no tiene buen discernimiento no sirve para nada. Para nada. Y es parte de la vida, el buen discernimiento. Yo me paro en un semáforo rojo, 3 de la mañana. No hay ni un policía, ni un alma, ni una sombra. Yo sé que nadie me está mirando. Y yo sé que pasarme rojo es falta. Pero como nadie me mira, paso rojo. No le hice daño a nadie, porque no había nadie. Pero tuve buen discernimiento. Eso no solamente se da como buenos conductores, también se da en la vida. Si nosotros cultivamos el discernimiento, vamos a ser buenos conductores. De lo contrario, ni a buenos conductores vamos a llegar. ¿Ok? Cuando hablamos de condiciones físicas, hay una serie de puntos que realmente tenemos que tener en cuenta. Primero, la edad, la visión, la audición, la movilidad, la enfermedad, la fatiga, la somnolencia. Son puntos que se van a ver rapidito. Por ejemplo, cuando hablamos de edad, tenemos conductores jóvenes, conductores intermedios y conductores maduros. ¿Bacán? Jóvenes, menores de 25 años. Intermedios, 25 y 65 años. Por ahí estamos nosotros. Y los maduritos que estamos, pasamos de los 65 años. ¿Qué grupo creen que es el mejor? ¿Jóvenes intermedios o maduros? ¿O los medios? ¿Los maduros? ¿Los maduros? Los intermedios, claro. Porque un conductor maduro como este amigo de acá, obviamente nunca va a llegar a tener un accidente, porque maneja muy pausado, muy meticuloso. Va a llegar a la casa, amor, otro día más de vida. Muy bien, amor. Son 125 años que acabo de cumplir. Pero atrás te quedan regados todos los muertos. Porque, claro, caminan a veces tan despacio en la vía que yo volteo una intersección y me encuentro con ellos. Los trato de evitar y me choco. Y él ni cuenta, no se da por enterado. Excesiva precaución. Los jóvenes, ¡uy Dios mío! Vamos a ver si el velocímetro llega hasta el final. Y cuando un joven se choca, ¿qué hace? Papá, me he chocado. No, muchachos de porquería, guarda, guarda el carro. Cuando nosotros chocamos, ¿qué hacemos? Nos agarramos el trasero, perdón, el bolsillo trasero. ¿No es cierto? ¿Qué hacemos? Dios mío, ¿ahora cuánto me cuesta? O no, por eso no volvemos más precavidos. ¿No? Luego, ¿qué tenemos? La visión. Un conductor con visión deficiente, ¿puedo conducir bien? No. ¿No es cierto? La audición. Y cuando hablamos de audición, no me refiero a que si seamos sordos o no. Me estoy refiriendo única y exclusivamente a saber identificar sonidos. Y vamos a ver si estamos sordos, a ver acá, ¿ok? A ver, amigo, al fondo. ¿Sí? 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 ¿Contigo? Bacán. ¿Qué significa o qué haces cuando suena un pito del policía? ¿Perdón? ¿Cómo que...? A ver, de nuevo, te pregunto. Si escuchas que el policía te toca un pito largo, ¿qué haces? ¿Perdón? De repente no va. O sea que no estás muy seguro. Me imagino. ¿Qué cosa significa un pito del policía? Alto, nada más. No hay que de repente. Las cosas claras. Bacán, muy bien. Todavía no estás sordo. Dos pitos del policía. ¿Qué significa? Avance. Te has lavado bien hoy día. Me parece perfecto. Tres pitos del policía. ¿Qué significa? No, si acá dijo que dos es alto. No le digan nada. ¿Qué cosa es tres pitos del policía? No me escuchas, estás sordo. ¿Perdón? ¿Perdón? No te escuchas, no me escuchas. Pero estás sordo. Y entonces, ¿cómo no sabes qué es tres pitos del policía? No identificas tres sonidos. Estás sordo. A eso voy. Cuatro pitos del policía, amigo. ¿Usted? Cuatro pitos del policía. ¿Qué significa? De repente me dicen, oh, esto es jardín de infancia. Todos están pitos. No. Cuatro pitos. Vamos rápido. Tres pitos. Tibio. Cuatro, tres pitos. Tres pitos. Tres desavancen. Tres. Cuatro es apuren. Avancen. Apuren rápido. ¿Y tres? Estamos sordos. ¿Qué cosa es? Avancen con precaución. Nada. Tres. Amiga, tres. ¿Qué licencia tienes? No tienes licencia. Menos mal. Te salvaste. ¿Qué licencia tienes? Tampoco tiene licencia. Amigos, Aira. Por favor, apenas hagan a las señoritas un curso acelerado para que saquen su licencia. No tienen licencia. No tienen licencia. No tienen licencia. Pero es bueno que se pregunte porque antes de sacar la licencia ya va a tener conocimiento. Exacto. No tienen licencia. A eso iba. Gracias, gracias. Gracias. Exacto. A eso iba. Las felicito a las dos. Esa es la idea. Tenemos que prepararnos antes de meter la pata al acelerador. Entonces, acuérdense, teníamos que decíamos que tres pitos que cosera. Alto todos, excepto los vehículos de emergencia. ¿Quién sabía eso? Nadie. Cuatro es apuren. ¿No hemos escuchado? Y nos hace así el policía. Cuatro es apuren. ¿Ok? Listo. Vamos avanzando. Luego tenemos en cuanto a la movilidad. Nosotros sabemos que uno de nuestros mayores problemas como conductores de larga distancia es este. Para mí el mayor problema es este. ¿Por qué? Porque nosotros como varones tenemos este problema. Tenemos vergüenza de usar los varones. Y acuérdense, señores, conductores, que hacemos largas distancias. Nosotros, los varones, que manejamos un promedio de más de cuatro horas, según estadísticas, tenemos alto índice. Así, alto índice de cáncer a la próstata. Porque acá en el Perú somos vergonzosos. No usamos cojines. No usamos los famosos picarones. Entonces, todos aquellos que manejen un promedio de más de cuatro horas, que eso es un poquísimo para nosotros, debemos de tratar de usar picarones. No es suficiente llevar un fresco. El fresco son esas bolitas, esas cositas que nos ponemos para que no nos transpire la espalda. ¿Ok? Tengamos cuidado, por favor. Cuídense. Un simple resfriado influye en la forma de manejar, ¿verdadero o falso? Bacán, nosotros somos conductores ya, que de mucha experiencia, y sí es cierto. Otro de nuestros mayores problemas que tenemos, que es la fatiga y la somnolencia. Acuérdense que el carro es una cuna. La mayoría estamos casados, ¿verdad? ¿Sí? Hay solteros, adelante la mano, por favor. Porque acá tenemos... ¿Cuánto da la vida tú así solteros? O sea, con esposa, con hijos, igual solteros. Así, menos mal que así dice tu DNI. Entonces, llegaba a mi casa, papá, papá, dame una vueltita en el carro. Pues sube una, ya que llegaba todo leña a la casa. Sube, pues bebé, ya sube. Subían al carro, partían y se quedaban dormidos. Muchachos de porquería, ¿para qué quieres que te pases y te quedes dormido? Es que es una cuna. Nosotros podemos estar descansados, haber dormido nuestras ocho horas, tener una vida sana, saludable, pero subimos al carro y estamos... Es muy probable que seamos atacados por la fatiga, por la somnolencia. Y para nosotros como conductores de largas rutas, si manejamos vehículos pesados o de transporte de pasajeros, ese es nuestro peor enemigo. Y nosotros tenemos que tener que lidiar con ese enemigo. Solamente quiero que se acuerden de esto. Dificultad para recordar los últimos kilómetros recorridos. Si nosotros estamos conduciendo por una ruta conocida, que siempre vamos por decir, estamos yendo por un sitio y hay un cerro bonito o unos árboles bonitos que siempre pasamos y pasamos por ahí y no nos acordamos que hemos pasado por ese punto, ya tenemos problemas. ¿Cuántas veces nos ha pasado que yéndonos a nuestra propia casa? Oye, he pasado por la farmacia donde... Ah, ya pasé. Ya estamos en fatiga y somnolencia. O cuando a veces llegamos a la casa, hola amor, ¿qué tal? Muchos días he llegado rápido. Mentira. Nos hemos demorado más. Lo que pasa es que estamos manejando en automático. ¿Cuántas veces nos ha pasado eso? Y ahí es donde tenemos que tener cuidado. ¿Ya? Dice cinco errores que debe evitarse en un manejo perfecto. ¿Cuáles son esos errores? ¿Quién no lo sabe? Dice manejar a excesiva velocidad, manejar bajo los efectos del alcohol, manejar con fatiga y somnolencia, no respetar las señales de tránsito y lo más importante, asumir, creer que los otros conductores van a respetar el Reglamento Nacional de Tránsito. Ese es fatal. Pensar que nosotros tenemos preferencial y que el otro sabe, es un crimen. Pensar que el semáforo rojo va a detener un carro, no nos detiene a nosotros, menos lo va a detener a los otros carros. Fatal. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta que estos cinco puntos, que no son nada del otro mundo, debemos de tenerlos siempre presentes. Muy bien, señores. Entonces, vamos a hacer un pequeño break. ¿Sí? ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. SUTRAN, transporte seguro y de calidad. Y cumple las reglas. Un abrazote. Un besote para las chicas. Y nada más. Ahí nos vemos. ¡Suscríbete al canal! El conductor es el responsable del 90% de los accidentes de tránsito. No han puesto 100 por respeto a la humanidad. Porque en realidad debían de haber puesto 99.9999% Porque ahora que me recogía un amiguito de la casa y me decía Los únicos responsables somos nosotros porque la máquina, antes de malograrse, avisa. Ese es un buen conductor. Porque de la noche a la mañana no se malogra mi carro. Dime, amigo. ¿Qué tanto porcentaje tiene por la vía? ¿Cómo a la señalización? ¿Cómo a la señalización? ¿Qué año viernes? Mira, es interesante tu pregunta. ¿La vía es responsable de algún problema que tengas en tu transitar? Dice que no. ¿Tú qué opinas? Sí, dime por qué sí. ¿Sí? 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 Listo, señores. Entonces volvemos al inicio. ¿Qué hemos dicho? No existe nada ni nadie que sea responsable de un accidente de tránsito. Somos los únicos responsables de nuestra conducción. Si yo me encuentro una vía terrible y me saco la mugre, no es problema de la vía. Es mi problema, porque no supe manejar en ese tipo de vías. No supe tomar mis precauciones. No utilicé lo que habíamos dicho. No fui razonable de manejar en ese tipo de vías. Yo no puedo echarle la culpa a un hueco. Yo tengo que ver ese hueco. No puedo echarle la culpa a un rompe muelles. Tengo que verlo, pues. No puedo echarle la culpa al agua y que me da y que tengo un hidroplaneamiento. Yo debo de saber que si comienza a llover, la probabilidad de que mi carro patine es alta. Y tengo que tomar las precauciones de ello. Esa es la esencia del manejo defensivo. Te agradezco la pregunta. Realmente te la agradezco, sinceramente. Porque retomamos a lo nuestro y ya nos estábamos olvidando. La esencia del manejo defensivo es esa. Yo, solo yo, soy el responsable de lo que sucede en mi carro. ¿Qué me ibas a decir? Sí, claro. Es importante también la identificación de las rutas. Indicar cuáles son los peligros que están dentro de las rutas, ¿no? Una evaluación de las rutas, ¿no? Y cómo hay más controles, ¿no? Y por eso los vientos y cómo hay más controles. Claro, es cierto. La evaluación de ruta, la hoja de ruta que a veces nosotros trazamos cuando somos conductores, ¿no? Debe ser concienzuda. Más aún si somos conductores que hacemos rutas que ya son repetitivas. Perdón. Dígame. Usted dice que obviamente la responsabilidad recae del conductor. Todos lo sabemos, pero sin embargo, ¿usted estaría solariando la responsabilidad de la autoridad con respecto al mantenimiento de la vida? No necesariamente. No. Nosotros tenemos que tener claro dos puntos. Yo me... Sí, continúa, continúa. Porque la autoridad, o sea, tanto el MTC como el gobierno regional, los ministerios provinciales, las instituciones, son conscientes y responsables de que tenga la vida adecuada. Por eso hay un tema que se llama, en lo que cuando dictamos los cursos, la vida. Entonces, obviamente, pues, es un problema. Está bien. Si de repente tengo que pasar, por ejemplo, diario por ahí, y la vida está pésima, los semáforos están marvorados, hay huecos en bachas. No hay policías en esa zona, se vuelven un cago. Entonces, eso va original y va fiel. Ahora, te digo una cosa que es cierta. Por ejemplo, usted no me va, de repente, de mentir el hecho que hay zonas en las cuales ni siquiera se ha hecho una solidificación, ni siquiera se ha hecho un parado establecido. Pero la gente tiene que estar, a ver, como mejor le parece. Entonces, usted no se puede originar como ambiente, los ministros, los bancos de tránsito. Definitivamente. No, 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 definitivamente. Yo estoy de acuerdo en 100% contigo. Y te voy a decir un detallito importante. Hubo una reunión, ¿no?, de, del, que se llama del NSC, y decían que para que se elimine, miren, se eliminen los accidentes de tránsito, tenía que haber tres factores importantes para poder hacerlo. De lo contrario, nunca se iba a poder hacer. ¿Y cuál era uno de los primeros? Decía el Estado. Si el Estado no soluciona los problemas viales, los accidentes se van a dar. Dos, la policía de tránsito. Si la policía de tránsito no hace su trabajo correctamente, los accidentes se van a dar. Y tres, las instituciones que capacitan al personal. Entonces, esos tres estamentos tenían que aglutinarse para evitar y tener cero accidentes de tránsito. Pero la pregunta es, ¿se da? Yo no responsabilizo ni les quito responsabilidad a los encargados de tener esas vías en buenas condiciones. Para eso tributamos, para eso nos cobran los peajes. Ellos no lo hacen con su plata de ellos. Deberían de estar en óptimas condiciones para evitar tener accidentes de tránsito. Pero lamentablemente, como no cumple con su rol de control, su rol que les corresponde de tener vías en óptimas condiciones, nosotros tenemos que seguir viviendo. ¿Sí o no? Nosotros tenemos que seguir transitando. Nosotros tenemos que seguir manejando con el caos que existe de que no hay un buen paradero, no hay una buena señalización, no hay una vía arreglada. Pero tenemos que seguir transitando. ¿Y qué nos queda? Valernos solamente, única y exclusivamente de nosotros. Sí, claro. Por supuesto que puedes denunciar. Por supuesto que sí. ¿Y la estructura de diseño vial, este detalle, quién te lo firma al momento que hace todo el estudio? Definitivamente, la misma ley lo protege. Mira. A ver, hay una cosa importante. Este curso trata de que cada uno se cuide a sí mismo y a los demás. Ahora, en el caso de una municipalidad que tenga un agujero o un bache muy grande y uno no ha señalizado y se produce el accidente, sí puedo denunciar a la municipalidad. Porque yo no señalizo ese agujero o ese buzón destapado. Ya yo tengo casos de que le ganaban la municipalidad de Súper de Zamora, en esos casos. Pero el hecho de que yo no me dé cuenta de cómo estoy manejando, eso es responsabilidad mía. Claro, claro. Eso es lo que tenemos que ver. Y está en el artículo 3, lo que dice, el primer estamento es MTC, segundo municipal, provincial y luego digital. Si en mi distrito me sucede eso a mí, tengo un accidente de un lugar no señalizado, que voy a ganar el juicio, pero antes, obviamente, tengo que tener un seguro. Eso es correcto. Eso no significa que nosotros estemos avalando o disculpando, ¿no? ¿no? ¿no es cierto? Los errores o la incompetencia de ese distrito o de esa municipalidad. Claro. Pero mientras tanto, la idea de nuestro curso de manejo defensivo es una, y debemos de tratar de asimilar en su totalidad. Debemos de pensar que somos nosotros los que debemos tratar de evitar un accidente de tránsito. ¿Estamos de acuerdo? Dígame. Mira, ahora que nosotros, por ejemplo, trabajamos para Provincia, ¿y quiénes es los que, o sea, las señalizaciones, por ejemplo, para Provincia hay, lo que decimos, una doble línea, y las líneas discontinuas para poder adelantar, ¿no? ¿Quiénes a ellos les dice para hacer esas señalizaciones? Porque mayormente, mira, ahorita que salimos de acá de Chocico para Río, Provincia están decorando la fioletera, ¿no? Las pistas. Ya. Pero mayormente hay sitios donde en realidad se puede adelantar al vehículo, pero hay sitios donde están unas líneas, o sea, no son disculpas las doble líneas, porque lejos que... Y ahí es donde en realidad nosotros hacemos una fila de cabras. ¿Qué es lo que hacen los policías? Están ahí, ¿no? Para podernos... ¿A quién se les puede reclamar? Porque mayormente... Alcayor eran, en fin, en varios sitios, pero ahora no. Ahora mayormente es toda la fila sportiva. Ya. Bien. Si nosotros estamos conduciendo y tenemos una situación de esa naturaleza, pero no tenemos ningún accidente, estamos prácticamente con las manos atadas. Pero vamos a suponer que a raíz de esa falta de señalización o esa falta, digamos, de control de tránsito o un hueco que encontremos en la pista o en la munición, o yo qué sé, en la cuneta, si tenemos un accidente, sí estamos nosotros con todo nuestro derecho, nuestro pleno derecho de poder interponer una demanda a la autoridad que le corresponda, dependiendo de donde estemos. ¿No? Es como dijo mi colega, sí es fácil hacerlo. El asunto es, ¿lo hacemos? Yo les aseguro que ahora, que si ustedes tienen un accidente a raíz de un hueco en la pista, lo único que van a hacer ustedes, van a arreglar su carro. A pesar de que lo estamos diciendo hoy, de que sí, podemos entablar, ¿no?, una acción legal contra la municipalidad a quien corresponda y le incluso, y fácil le podemos ganar. Testigos. Si el señor ha pasado en doble línea a otro vehículo y a dos kilómetros la policía que está ahí interviene, ¿no lo puede multar? Porque tiene que tener el decreto de flagrancia. Flagrancia significa que el policía está observando el hecho, ¿no? Y, aparte, el título del artículo 327 dice claramente que sobresancionable 200 metros después se va a convertir en la pata, no un kilómetro después. Mire, ahora, ¿el asunto es conocemos eso? No. ¿Por qué? Obvio, los policías van con otras intenciones, pero nosotros como conductores, señores, tenemos que tratar de conocer esas cosas, ¿no? Eso ya es tema de otro tema, ¿no? Eso es otro tema totalmente diferente que sí, es necesario, digamos, que todos ustedes lo conozcan pero no se puede tocar todos los temas, eso es un punto. Y dos, entremos en internet, todo está en internet. Entremos en internet, asesorémonos por internet, dígame. Disculpa, el caso que comentaba el compañero es muy cierto porque están pasando las anomalías en la carretera central, pero también no, hecho la ley, hecho la trampa, quien lo está verificando ahorita el régimen de tránsito, quien lo maneja a su disposición, el policía. Lo que manifiesta, señor, es que no, eso está volviendo en la carretera central. Es cierto lo que manifiesta él, antes había, en lugares, había líneas discontinuas, ahora todos son continuas, pero ¿con qué finalidad lo hacen? ¿con qué finalidad es el núcleo personal? Como dice ya el colega, que está allá a la izquierda, es muy cierto, la ley nos ampara a nosotros, pero nosotros caímos, ¿por qué? Porque no lo sabemos. Y el policía también, es bien aviloso, no sabe con qué empresa metas. Es muy cierto. Ese es un tema muy amplio, ¿no? Pero creo que estamos, hay que enfocarnos al tema de lo que es manejar el policía. Vamos a dar cólera y al final vamos a pagar a la policía. Sí. Eso es cierto, eso es cierto. Este es un tema que de repente lo podemos tratar en otra reunión, en una charlita así también como ahora, ¿no? De ver, digamos, todo ese tipo de cómo podemos defendernos, cómo podemos, que se llama, demandar, todas esas cosas, ¿no? Se da acuerdo a determinados artículos para que, digamos, no se cree confusiones. Bien, retomando lo nuestro, nuestro curso es única y exclusivamente manejo defensivo, que no tiene, digamos, mucho que ver en cuanto a reglamentaciones ni formas de poder demandar o ser demandado. No, la idea de nuestro curso es que nosotros tomemos conciencia de que, al final de cuentas, nos guste o no nos guste, con conocimiento o sin conocimiento, si nosotros no nos cuidamos, nadie nos va a cuidar. Así de sencillo. Y que debemos de tratar dentro de lo posible de pensar siempre que nosotros tenemos la posibilidad de evitar un accidente de tránsito. Así no sea nuestra culpa. Esa es la idea. ¿Ok? ¿Listo? Muy bien. Miren acá. ¿Ok? Exceso de velocidad. Falta de cinturón. ¿No? En realidad, entonces, el único responsable es ese conductor. Solito. Solito se mata. Solito ocasiona un accidente. ¿No? Solito perjudica a los otros. ¿No? Y dicho sea de paso, también eso es lo peor. Porque si yo me quiero matar, pues me mato en privado, pues. ¿No? No me mato haciendo peliculina, pues. Solo. Lógico. Pero jamás, pues, trato de que otros estén involucrados en el problema. Esto es para terminar rapidito, día a diario. ¿No es cierto? Cómo se pasa correctamente a un vehículo. Todos ya sabemos cómo es. Direccional izquierdo, me abro, veo que no venga nadie, acelero, direccional derecho, y veo que hay una buena distancia e ingreso a mi carril derecho. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. La pregunta es, ¿cómo sabemos que hay la distancia correcta de ese punto a ese punto? ¿En qué momento yo me pego a mi carril derecho? ¿Qué es lo que miro antes de pegarme a mi carril derecho? ¿Listo? Vamos a ver, rapidito, vamos a empezar por el fondo, amigo. ¿Cómo hace usted para pegarse a la derecha? ¿Ves el último eje? Bien, siguiente, ¿con qué hace usted? Nada más, ¿cómo calculas que ya te puedes pegar a la derecha? ¿Cómo sabes? ¿Perdón? No está muy claro. Siguiente. Midiendo la velocidad. Siguiente. Ah, ya sabemos que avisamos para ingresar, pero ¿cómo sabes que la distancia para entrar a tu carril derecho es correcta y el de atrás no te va a chocar? ¿Qué miras? Ajá, 15 metros para ti es la distancia prudente. ¿Cuál es su técnica, amigo? También 15 metros, miden igual los dos. La pregunta es, ¿cómo sabes que es 15 metros? ¿Cómo sacas 15 metros? ¿Tu hicha? ¿Cómo, cómo mide 15 metros? Interesante. Siguiente. ¿Cuál es tu técnica? Rápido, vamos a ver, este es... Antes de ingresar a adelantarme, ver el otro carril no vengo. Ya, listo, no viene nadie. Avanzo, trato de acelerar como usted dice y ver que se llega a la capa de la... O sea, el espacio... ¿Cómo sabes cuál es el espacio correcto? Esa es la pregunta. pero ¿cómo sabes que es el espacio correcto? Él dice 15 metros. ¿Tú cuántos... ¿Cómo sabes que es el espacio correcto? Esa es la pregunta. Dígame. Seis metros. Todos los días lo saludarán al hombre. Seis metros, imagínate. ¿Mayor a 20? ¿Mayor a 20? ¿21 o 29? ¿Mayor a 20, 21 o 29? ¿Cuál? ¿Cuál? Dependiendo de la velocidad del camión, obviamente, eso va más rápido. A ver, ¿cuál es tu técnica? Perdón, las líneas. Ya, ya todo está correcto. Quiero saber nomás la distancia. ¿Cómo sabes tú que es la distancia correcta para ingresar al caril de la derecha? ¿Cómo calculas? ¿Perdón? Ya, entonces, ¿cómo haces? Al tiempo. ¿Cómo? ¿Qué tiempo? Intuición. 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 Ya. ¿Y qué piña si tienes un ojo de buey ahí lo vas a ver chiquitito y lejos? ¿Y no sabes a qué distancia está? Porque ahora con este asunto de que los puntos retrovisuales, los puntos ciegos se eliminan con los ojos de buey, es falso, ¿verdad? Es totalmente falso. Pero, y al contrario, te crea un problema, porque te crea una distancia equivocada. Lógico. Y no solamente te crea una distancia equivocada, sino que hasta te confunde, porque acá lo ves en el espejo pequeñito, lo vemos a una distancia y en el espejo que le queda le vemos a otra, a quien le hacemos caso ante una situación de eventualidad. ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? Amigo, su técnica, rapidito. ¿Cómo sabe? ¿Cómo hace? ¿Se mete nomás? Vamos, nos gana la hora. La última pregunta del día. Y va a usted a ser ganador de un curso gratuito. ¿Qué es lo que se hace? Ah, eso va a ir, pero sin ojo, sin ojo de buey. Vamos. Nada. ¿Cómo hace? No pasa, no pasa, ya, esa es una buena técnica. No adelanto a nadie. La técnica de los cinco segundos, a ver cuáles son esos cinco segundos. ¿Cómo hace un punto de referencia pasando los cinco segundos para poder estar en el momento? Ya, existe una técnica que se llama de los tres segundos y luego se puede poner a los cinco segundos, pero es otra. Eso es para llevar una distancia de seguimiento. Cuando yo quiero llevar una distancia de seguimiento de un vehículo a otro vehículo, ¿no? Y obviamente, pues, no tengo, digamos, medios, utilizo esa técnica, ¿no? Focalizo un punto, espero que ese vehículo pase por ese punto, yo continúo, paso por ese punto, cuento mi 101, mi 102, mi 103 y paso por ese, pero eso es otra cosa. Eso es técnica de seguimiento, no de adelantamiento. Claro, seguridad, bien. A ver, empezamos por acá. Bueno, según la imagen que veo ahí, es un camión que va pues a 40, más 5 minutos por hora, no más, si lo puedo pasar a 90, este, vamos a amarrar. No te olvides que en nuestra sociedad peruana, líneas y líneas, ni de repente ni líneas encuentras. Entonces, ¿cómo haces tu adelantamiento? ¿Verdad? Ha perdido la línea, pero yo sí hace tiempo de perdir la línea ya. Vamos, 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 ¿qué haces? ¿Cómo sabes que? ¿Cuál es tu técnica? ¿Cómo haces tú para manejar entonces? Al ojo, al ojímetro. Al ojo nomás, ¿no? ¿Tú tienes alguna idea? Obvio, ya le avisamos todo, todo, ¿Cómo calculas? Eso es lo que quiero saber. ¿Cómo haces para meterte a la derecha? Ya sé que miras en los espejos, obviamente, a ver cómo estás despeinado, despeinado, pero mira los espejos, al menos las chicas van a estar ahí full espejo. Para avisar, claro, tocas bocinas, ya todo, ya, pero, ¿cómo sabes, cómo sabes que es una buena distancia para meterme al caril de la derecha? Para decirle que lo está pasando. ¿Se supone que el momento que uno va por el lado izquierdo, ya también tiene que decirse sobre el cien? ¿Por qué? Porque sabe que no te va por el lado izquierdo. Dios mío, Dios mío, es que tú manejas en Europa, seguro. cuando alguien está pasando a un camión este salvaje comienza a acelerar igual que tú. Tú aceleras y dale un poquito más, deja de acelerar, él también deja de acelerar y dice, a ver, pásame, pásame si puedes y comienza a jugar contigo y es capaz hasta de enfrentarte con un carro que viene en sentido contrario y dice, ¿a ves? Ah, frígate, ¿para qué me pasas? Exacto, sí, ¿verdad? Muy bien, a ver, continuamos, muy rapidito, ¿qué harías? ¿Cómo haces? ¿Cómo es que hasta ahora estás vivo y no te ha pasado nada? O es que así, o es que está ya cadáver y no te has enterado. ¿Cómo calculas si es correcto o no la distancia para poner a mi cariño derecho? Vamos, ¿tienes una idea? Nada, no manejas también no tienes licencia. Acelerar y al ojímetro. Vamos, ojímetro. Eso sabemos, eso hacemos todos, pero ¿cómo sabes que ya es preciso para ponerte a tu derecha? Que está un poco lejos, eso lo hacemos así, ¿no? A ver, ¿cuál es tu técnica? ¿De repente tienes algo más pulido? Lo mismo, manejan juntos. ¿Aceleras? Eso es lo que quiero yo que me digan, yo sé que voy a ir a una velocidad mayor, voy a acelerar, voy a avisar, ¿no? y yo quiero que me digan en qué momento ustedes consideran seguro ponerse delante del otro vehículo. Por ahí me dijeron cuando he pasado 10 metros, 15 metros, o me dijo 20, de 20 mayor a 29, no sé. O sea, la idea es que a ver si alguno de ustedes me dice cómo es que hace ese movimiento cotidiano, de diario, de cada 5 minutos, cómo es que lo hacemos. ¿Cuál sería tu técnica? No necesariamente. Es una... Acelero, pero lo acelero y después me dice que no les pego. ¿Cuánto es lo que tengo que acelerar? Yo pienso que el vehículo está en la actividad de tanta velocidad. Acelero, pero la cantidad de distancia no se puede ver, pero el tiempo sí. ¿Qué tiempo? Claro, o sea que... Ah, lógico, mientras más lejano esté, más seguro, ¿verdad? Eso sí es cierto, perfecto. Mientras más lejos esté, es seguro, pero... ¿Cómo lo calculo que sea más lejano? La... La... La figura del... de vehículo no se puede distinguir. Pero si todavía yo lo vea... ¿Cómo que... O sea, que ya no lo veas en tu retrovisor, ya pues ya aquí... Ya, ya llegaste ya a toda la ciudad, entonces... ¿Tú ya estás... ¿Cómo que ya no lo puedes distinguir? Si no lo distingues es porque ya lo es demasiado, ya pues una distancia enorme. Ya... Ya está un poco difícil eso, Pero bueno, esa es tu idea. A ver, amigo, por favor, siguiente. No, no, acá el amigo. Amigazo. No, yo no manejo. Ah, no manejas. Usted dice que... A la hora que ya lo estoy adelantando, estamos... Ver la velocidad y qué velocidad tiene el otro carro. Tratar de... 10 kilómetros más. O sea, la velocidad... 10 kilómetros, perdón. 10 metros será. O sea, él, por ejemplo, está en 50 kilómetros. Ah, velocidad. 50 kilómetros por hora. Ya. Tratar de llegar a 60, llegar a una distancia ya... Exacto, eso es lo que quiero que me digas. ¿A qué distancia? A 10 metros. 10 metros, esa es tu idea. Dime. Es el barato con el doble del vehículo que vas a adelantar. La posición central era el 19 metros de lado. Ya. Ya. Claro. En teoría, de repente, ¿no? Me siento en mi escritorio bien bacán y lo podría hacer. Pero en la práctica, dime honestamente, en la práctica calculas cuánto mide, multiplica por dos y sales. Pero lo haces. Pero lo haces, lo haces así, así, cuando manejas haces eso, haces esa operación. Tal vez porque en carreteras tenemos un poco más de tiempo como para hacerlo, ¿no? Y podría hacerlo como una forma de distracción, tal vez, ¿no es cierto? Pero la cosa se complica así, generalmente. Amigo, a ver de azulito, tú que estás, yo, yo, desde antes, ya, tú, dime, ¿qué haces? La pregunta es, ¿cómo calculas que sean 10 o 15 metros? Más o menos. Más o menos, ¿no? Entonces, nosotros nos hemos dado cuenta que un poco capciosa la situación, ¿no? Y que lo hacemos siempre en función a qué? Al ojo de buen cogero. Y eso que de 10 o 15 metros, solamente lo decimos por conversar o por tener, creer, tener una idea de que calculamos. Pero, honestamente, alguien se ha puesto a pensar que, oye, allá estoy a 10 metros más, ¿me meto? No, ¿no es cierto? Nos metemos nomás. Bacán. Pero hay una técnica bien pulidita para eso y ojalá que la puedan poner en práctica, ¿no? Yo estoy pasando a esa unidad, miro mi retrovisor, cuando veo la nariz del carro, ¿no? Todo el parachoque delantero, la nariz del carro, más una porción de pavimento delante de ese carro, es la distancia correcta para yo poder entrar a mi carril derecho sin que ese carro me alcance ni que yo tenga que acelerar más. solamente manteniendo mi propia velocidad y miren la detalle, yo les aseguro que ustedes lo han hecho. Solamente que no hemos interiorizado la idea, ¿no es cierto? Y esa es la idea del manejo defensivo, interiorizar ciertas cositas que nos permitan manejar mejor de lo que manejamos. Listo, señores, eso es todo, quiero agradecerles su presencia, será hasta una próxima oportunidad. pero antes de las últimas preguntas, dígame, ¿me preguntabas algo? No, listo, eso es todo, muchísimas gracias por su atención. Estimados amigos, hoy recordamos la importancia del conocimiento, la agudeza mental, la previsión, la habilidad, pero sobre todo del discernimiento para un conductor defensivo. Recuerde que puede inscribirse en nuestras capacitaciones a través de la página web www.sutran.gov.pe Hasta la próxima.